Equipment es auspiciado por ICC Si amas la velocidad y quieres convertir a tu máquina en la más rápida, si quieres el confort de tu living dentro de tu automóvil y si no te gusta pasar desapercibido y por eso sigues personalizando tu vehículo día tras día, estás en el programa Indicam. Mi nombre es Ariela y esto es Equipment, el programa donde te mostramos todas las novedades en accesorios y equipamiento para tu vehículo. En el programa de hoy tapizamos exclusivos coches de la mano de Aielo. Te contamos todo sobre escapes deportivos y gráfica vehicular. Además, fabricamos guardabarros para motos en fibra de vidrio y el equilibrio exacto entre diseño y calidad de audio con V52. Todo esto y más a continuación en Equipment. Hay hielo tapizados, líderes en diseño, desarrollo y fabricación de autopartes y componentes de tapicería. Tapicería, capotas, autos de colección, volantes, www.tapizadosahielo.com.ar Desde 1963, Tapizados a Hielo es líder en la fabricación de autopartes y componentes de tapicería. Estuvimos en su local y nos mostraron algunos de sus exclusivos trabajos. La firma Aielo Tapizados hace 42 años que se especializa en tapizados de cuero y sistema Alter Market para las principales terminales automotrices. Miguel Aielo, director de la empresa, nos recibió en su planta y nos comenta sobre los secretos de un tapizado clase A. Nuestro conocimiento y trato diario con las curtiembres, que son los principales proveedores del cuero automotriz, nos permiten ofrecer a cada cliente tonos distintos que en ningún lado se consiguen. De modo que nosotros hacemos trabajos especiales a elección de cada cliente y con sugerencia nuestra, por supuesto, porque por cada trabajo que realizamos siempre lleva un detalle especial, que en definitiva el cliente después sale agradeciendo. En este caso hemos hecho un trabajo especial sobre un Mercedes clase A. Está compuesto por los tapizados de cuero perforado en el centro con relleno de guata para hacerlo más soft. Tiene bordados especiales de los logos en las puertas y en los asientos. Y también le hemos hecho los tapetes especiales que nosotros fabricamos. Le hemos hecho el tapizado del volante, la perilla de palanca de cambio y el capuchón de la palanca de cambio para terminar de armonizar con todo el interior. Queda muy hermoso y la mayoría de los clientes no se van como clientes sino como amigos y estos son los que recomiendan a otros amigos. El cuero automotriz es un producto homologado por cada terminal. Este cuero refracta los rayos ultravioletas del sol mediante un proceso especial al cual es sometido. Otra virtud es que no se decolora ni se cuartea y además es ignífugo. Este es un trabajo completamente especial dado que le hemos reformado los respaldos dándole mayor anclaje dentro del contenido del respaldo. Nuestro sistema de trabajo cubre todas las necesidades en todo el ámbito del país. En este caso el señor dueño de esta Toyota Hilux vino de Rosario y se fue muy contento cuando dejó el vehículo para hacerlo y aún más cuando lo retiró. Es nuestra mayor satisfacción cuando los clientes realmente salen de la casa siendo amigos. Muchas gracias Miguel, seguimos viendo muchísimo más Equipment. Revista Pisteros en el 2006, más tuning que nunca. Nuevo diseño, mejor impresión, mucho más contenido. Vas a poder encontrar mensualmente los mejores exponentes funi nacionales e internacionales. Infartantes Body Paints con modelos exclusivas. Además, notas de mecánica, car audio, concept cars, motos, tecnología, hot road, especialista. Revista Pisteros, adquirirle en todos los kioscos del país, se agota. Si perteneces al mundo de los accesorios o del equipamiento vehicular y te interesa mostrar tu producto en el programa, no dudes en comunicarte con nosotros a producción.eqtv.com.ar Seguimos con mucho más Equipment después del corte. Vaires Turbo, asesoramiento técnico, diagnóstico gratuito. www.vairesturbo.com.ar Sabemos mucho más de turbos. GR Design, réplicas de Ford Cobra 427 y Ford GT40. Especialistas en carrocerías de aluminio y fibra de vitrio. Avenida Rivadavia 13264, Ramos Mejía. Al restaurador, arroba yahoo.com.ar En el próximo bloque, te contamos todo sobre escapes deportivos y gráfica vehicular. Al regreso en Equipment.